Uno, dos, tres Algo así como ¿Eso era? ¿Un vlog? No, pero es en vivo, ¿no? El amor no vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Porque mi enemigo era el amor El amor no vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me dijo padre Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me ocurriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y obediente Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor ¡J Wallace mi amor! Curo al interior Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razoné por favor ¡Ay Dios mío! Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y obedido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío, qué dolores! Y se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro a ti Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor El amor nos vuelve mensos Entre más amor Entre más amor más mensos Y entre más mensos Más llanto Más llanto en los ojos Gracias.